En marzo pasado, Neusta Sánchez, una joven de 20 años de la comunidad de Santa Bárbara, ganó una beca del proyecto Cultural Survival para documentar partes de la cultura quichua que han sido olvidadas y discriminadas. Ella, junto a Cristina Erdoiza, son parte de la producción de Guaguas al aire, aventuras radiales, cosmovisión y saberes ancestrales de nuestros taitas y mamas quichuas. Este programa es coproducido y emitido a través de Radio Pública Cotacachi. Cada capítulo habla sobre un aspecto de su cultura, idioma, medicina, ceremonias y tradiciones. Sánchez viajó a Guatemala para reunirse con las coordinadoras de la Beca de Jóvenes Indígenas de Medios Comunitarios, quienes hace algunos meses visitaron las instalaciones de Radio Cotacachi. Nati García, una de las coordinadoras, explicó. Pues este programa es especialmente para abrir más espacios para jóvenes indígenas que están metidos en medios de comunicación, especialmente que ya están trabajando con un radio comentario. Abrimos un convocatorio el año pasado para todos los países en Latinoamérica y también en Nepal y Sudáfrica para dar apoyo a jóvenes que querían hacer un proyecto de capacitación, de periodismo, de algo acerca de sus derechos y también para apoyar a su comunidad. Entonces, uno de los becarios que estaba seleccionada era Nusta Sánchez. Ella aplicó por un proyecto para dar fortalecimiento y rescatar la cultura de Quichua en su comunidad, y no solamente en su comunidad, pero en varias comunidades, y hacer como programas de radio junto con Radio Pública Cotacachi. A propósito de esta visita, conversamos con representantes del proyecto cultural. Ellas viajaron a nuestro cantón desde Guatemala, su país natal, con una diversidad que nace de la interacción entre distintas culturas, como los pueblos mayas, ladinos, sincas y garífunas. La República de Guatemala es un país en América Central con una herencia maya e influencia española, con la población más grande de la región. Tiene zonas en la costa, la selva y las montañas. En el país somos 23 idiomas mayas de diferentes comunidades. Estamos a la par de México y también a la par de Belice, colindamos con El Salvador y Honduras. Somos una población de 15 millones más o menos, pero ya le estamos tirando a 17 millones. Pero de esos 15 a 17 millones, el 60% somos mayas. Y somos indígenas, hay otras naciones chingas y garífunas también. Pero el país es mayoritariamente indígena. Entonces estamos como cabeza con cabeza con Bolivia, en donde la población mayoritaria es indígena y la mayoría es maya. La cultura maya es vibrante. Su vestimenta tradicional tiene muchos colores y diseños, e históricamente se hace la ropa a mano. Avexnin Coctí, una de las coordinadoras del programa Cultural Survival, nos cuenta que la vestimenta autóctona maya es elaborada a mano. Afirma que la producción de algodón fue parte de los pueblos indígenos guatemaltecos. Dentro de nuestra cosmovisión indígena maya, tenemos a la diosa Ischel, a la madre Ischel o a la abuela Ischel, que ella era la diosa del tejido. Y tenemos también glifos mayas, digamos que glifos en piedra, donde se ve el tejido de la abuela. Se ve la abuela tejiendo, inclusive con una serpiente aquí en la cabeza, así bien, bien así, bien despampanante. Y pues bueno, ¿qué te diré de mi comunidad? La comunidad de Chichicastenango es una de las comunidades que tiene uno de los tejidos más fuertes. Nuestros colores, como comentaba mi colega, al principio siempre eran negro, blanco y rojo. Pero era porque era la cochinilla, y lo blanco era por el algodón, y lo negro también era por el algodón de los chivos, lo negro por el chivo negro, lo blanco, y lo rojo por la cochinilla, o por las plantas que había en esos colores. Actualmente, Guatemala es parte de un mercado internacional. Compra algodón y telas de China, Francia e India. Todavía se usan los calendarios agrícolas y ceremoniales de sus parientes y aprovechan sus recursos naturales. Viene la industrialización y, mira, pero solo para que se den cuenta, se les quita la industria del algodón a los pueblos indígenas. En el caso de los náhuatl, toda Mesoamérica producía algodón. O sea, tenían plantaciones de algodón y tejían, hacían su propio hilo, urdían, hacían el tejido y creábamos nuestra ropa. Con el tiempo esto fue cambiando y ahora la dinámica mundial es de que se le da el algodón a China, a Francia, a India. Y entonces nosotros compramos hilos que vienen de otras partes. Y entonces se nos ha quitado el poder de poder producir nuestra ropa con productos producidos en nuestras tierras. Lo mismo pasa acá. Vas aquí a las tiendas y vas a ver hilos y ves DMC. ¿De dónde son? De Francia. ¿A quién estamos apoyando? A la industria francesa. Y no digo que sea malo, pero al final, ¿qué pasó? ¿Dónde perdimos esa autonomía? Nati García describe la importancia del traje tradicional, el huipil, que consta de blusa, y corte, que significa falda. La ropa sirve como una manera de identificación, que los conecta con sus antepasados. Yo soy Mayamán, del pueblo Ixtahuacán, antiplano occidental de Guatemala, departamento Huehuetenango. Para mí es muy importante mi traje, que nosotros lo llamamos, y tenemos dos partes, o varias partes, pero el huipil es como la blusa de arriba y después de abajo la falda, que llamamos corte. Para mí, mi pueblo, es muy importante seguir usando eso porque es una forma de identificación de cuál comunidad somos, pero también entre el tejido hay un mensaje. Cada tejido es como, antes mi abuela me contaba que era como crear un bebé. Los huipiles llevan como meses, original llevan meses para hacer porque es como estás poniendo mucho, mucho viva, y no solamente son símbolos, tienen historia. Hay muchas tejedoras en mi comunidad, los huipiles pueden variar en Chichicastenango, pueden variar desde, a través de 300 dólares hasta mil dólares, más o menos, los huipiles, estos de arriba. Igual que acá, las mujeres cuando usamos un traje, es mucho dinero lo que se va en el traje, yo me pregunto a veces cómo le hacen, porque yo con mi salario igual ni siquiera puedo costearlo, pero las señoras pueden costear sus trajes, son muy caros, entonces los valoramos mucho, y hay mucha riqueza. Si nosotros producimos nuestra ropa, estamos empoderando la economía local. La gente maya está tratando de conservar sus tradiciones preespañolas en un mundo donde se encuentran con discriminación y racismo. Según Prenta Libre, en el Congreso guatemalteco actual, solo hay 18 indígenas, constituyendo 11.4% de la legislatura. Aunque constituyen la mayoría de la población, los indígenas ocupan menos de 12% de los asientos en el gobierno. Oficialmente, Guatemala no es un país plurinacional, es decir, el gobierno no reconoce todos sus pueblos y naciones. Como pueblos indígenas, también somos los más pobres del país. Tenemos los índices más altos de desnutrición, los altos índices de analfabetismo, los índices más altos también de falta de vivienda. También somos los que tenemos más asesinatos por defensa del territorio y los recursos naturales. También somos una comunidad migrante, como estamos cerca de México, hay mucha gente que migra a los Estados Unidos por trabajo, porque no hay oportunidades en el país. Entonces, tenemos lo bueno y lo malo. Tenemos mucha situación de pobreza y carencias, racismo y discriminación en el país, pero también tenemos toda esta gran cultura y grandes ganas de trabajar y la gente está saliendo adelante, como está pudiendo, así como toda Latinoamérica, que todos estamos luchando por salir adelante. El Ecuador también posee las regiones Costa, Sierra y Amazonía. Además, existe gran presencia de población indígena. Actualmente, la constitución del Ecuador reconoce la plurinacionalidad del país, admitiendo que dentro del país conviven otras nacionalidades con sus propias costumbres, creencias, idiomas, vestimentas y demás prácticas culturales. En Guatemala, la gente indígena todavía busca este reconocimiento. Ahora que Sánchez, la ganadora cotacacheña de la beca, trabaja para rescatar su cultura, va a evidenciar que los indígenas en Guatemala comparten una cultura similar. Rescatemos lo que es nuestro idioma, las costumbres y culturas que tenemos aquí en Cotacache. Como papel importante nuestro, es difundirlo en la radio, ya que también la radio Cotacache no me ha ayudado mucho a que esto se difunda en las diferentes comunidades. Y gracias a ello, también estamos en este proceso de seguir haciendo más radio con algunos niños, y para que la cultura y la costumbre de aquí de Cotacache no se pierda. Conocimos un poco de la cultura guatemalteca que, como escuchamos, así como los pueblos mayas, los pueblos indígenas del Ecuador y de América Latina, siguen luchando por mantener viva su cultura, costumbres, tradiciones y derechos. Yo creo que ahorita estamos en una cultura global en donde, por ejemplo, yo como maya, me gusta escuchar, por ejemplo, qué sé yo, música hindú y me gusta usar tenis. Voy a Zumba, miro programas de radio o de televisión en diferentes culturas. Entonces, nosotros no queremos dar un mensaje esencialista en decir, ¡ay, regresemos al pasado! No es eso, sino que cada persona sepa valorar sus diferentes identidades. En mi caso soy mujer, soy hija, pero también soy profesional, pues también soy maya, pero también soy mujer, pero también soy activista, pero también soy esto. Entonces, hay que valorar todas las identidades. También esa identidad que viene desde ese tiempo, porque es una cultura maravillosa, es hermoso. Si uno realmente sabe algo sobre el pasado y sobre el presente de su cultura, es de verdad que si uno logra valorarse a sí mismo, logra valorar a los demás. Y eso es el principio de la interculturalidad. Guatemala, 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 la indígena maya. Nuestra noche es la semana que se sirva, Gracias por ver el video.